Bueno, pues yo creo que la gravedad de las palabras del presidente Milley quedan claras, realizadas encima en nuestra capital, en Madrid, y donde fue recibido, o por lo menos se le dio, las condiciones que necesariamente hay que darles de seguridad, etcétera, de un jefe del Estado y de un país amigo de un país hermano. Y creo que las manifestaciones del presidente Milley en nuestro país, en ese sentido, en relación a las instituciones del Estado, yo creo que tienen una gravedad máxima que yo creo que requieren, evidentemente, que se disculpe, que se desdiga de las mismas.